Mario Amador del Comité Nacional de Productores de Azúcar afirma que han tenido algunos problemas en conseguir contenedores de grado alimentario, pero que ya se ha venido solucionando y que están en un proceso de exportación a diferentes mercados y afirma que los gastos del transporte producto de dicha situación aumentaron. Han tenido algunos problemas por efecto de la dificultad que se presentó en algún momento para conseguir contenedores de grado alimentario, pues no es lo mismo un contenedor que va a llevar telas o va a llevar llantas de vehículos o repuestos así que un contenedor que va a trasladar productos alimenticios, pero eso gracias a Dios ya se ha venido resolviendo, pues porque ya el tráfico marítimo se ha regularizado a nivel mundial y entonces estamos teniendo una mayor fluidez de contenedores y ya estamos entrando en los procesos de exportación, pues estamos en la carga galanel, se ha ido casi totalmente, lo que nos queda es la exportación que se va en sacos y en contenedores, que son exportaciones que se van haciendo a mercados más específicos, pues ya digamos el azúcar que va para Taiwán, el azúcar refinado para Taiwán, azúcares que van a otros mercados así que son exportados en contenedores, eso es lo que se está saliendo ahora. Por suerte, a pesar de que tuvimos un incremento fuerte en los precios del transporte marítimo, los costos del transporte se incrementaron fuertemente, producto de esta misma escasez, un contenedor que antes costaba mil, dos mil dólares, digamos, para trasladar un producto, ahora te puede costar cinco, seis, siete mil dólares. Pero tuvimos, por gracia de Dios, pues tuvimos un incremento importante en los precios de los comodites, tanto el café, el azúcar, la carne, han subido el precio y eso ha permitido compensar en gran parte los costos incrementales que tuvimos por efecto de esta crisis de transporte que se dio. Aparte de eso, Brasil tuvo un problema de una helada fuerte que afectó a las zonas cañeras y las zonas cafeteras y eso hizo que los precios reaccionaran positivamente y creemos que se van a mantener en buenos niveles de precios. Afirma que este año exportarán en volumen 30 mil toneladas menos que el año pasado. Pero en valores vamos a estar exportando igual o mayor que el año pasado. ¿Y de cuánto estamos hablando? Alrededor de 180, 170 millones de dólares son exportaciones de azúcar básicamente, pues a eso le sumamos siempre las exportaciones de melaza, las exportaciones de alcoholes, que son exportaciones parte de la agroindustria azucarera como un todo. Entonces ya en conjunto las exportaciones totales del sector son como de 240 millones de dólares más o menos. Noticias 12, Darlen de Yes.